O sea, creo que excelente. Yo como estudiante, bueno, no sé si igual la tarifa estudiantil va a disminuir, la verdad que no sé. Pero la verdad no tenía idea. Me acabo de enterar y si tú dices que así, lo encuentro bien para el bolsillo de toda la gente. Y para mí que igual soy extranjero, pues así que, bueno, eso. Ah, bueno, me parece muy bien, sí, porque justo yo vine en una 2.14 y me cobraron 2 pesos. Pero hay en otros que se mantiene la tarifa, porque subía otro colectivo y se mantiene igual 2.50. Hasta la segunda sección, 2 pesos. Ah, ya se las... Sí, 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 pero hay otros que compraron 2.60. Claro, sí. Y me parece que está bueno. Como por ahí como que mejora la situación, si parece. Sí, sabía. ¿Y qué les parece? Un disparate. Un disparate porque los sueldos no aumentan, así que me parece un disparate. ¿A usted le tocó que aumentó el boleto? Sí, así que no... Aparte, en Arrayo dijeron el otro día que iba a bajar a 2 pesos. A partir de hoy. Claro, a partir de hoy iba a bajar 2 pesos el boleto. Y ahora aumentó a 2.65, no puede ser, esto es un disparate. Hacen cuatro sesiones de unos 50, de 2 pesos, de 2.65 y la otra no sé de cuánto es. ¿Y a ustedes ahora les pasó a costar 2.65? 2.65. ¿De dónde vienen? ¿Cuántas secciones? Romero. Romero. Gracias.